¿Ya chequeaste las 14 cosas que le han salido mal? Sí, ya. ¿Y ya están hechas? Ya están hechas. Tenemos todas las manos a la obra, estamos listos, es nomás de darle tierra. Me pone papel aquí y le da un poquito a la quinta por abajo porque se ve muy guay. Nomás, un poquito nomás. Decide mi papá arrimarse ahí con el trato de González y la verdad no lo quiero ir. ¿Se acuerda que le dije, necesito echarle Windex? ¿Hay que echarle Windex? Es lo que deja, es lo que trabaja, es gusto. Me está poniendo todo de nervios, de serio. Pero aquí, aquí, ya le he hecho ahí con la navajita, como le dije. Pues lo quiero, lo respeto, pero ahorita que me deje hacer lo que yo tengo que hacer para poder hacerlo a tiempo. Yo me voy a ir, así es que háganse la idea de que me van a tener que aguantar otra hora o dos horas. No me voy a ir de aquí. Necesito chequear todo bien, mi madre. Ni una mancha debe caer en los videos, nada. Tenemos bastante presión, hay que terminarlo. ¿Qué onda, compadito? ¡Echele ganas! ¡Juan! Que va, Jorge! Quedó con madre la... ¿Qué onda o votre cabello? ¡Vamos allá, Altman! ¡Vamos allá! ¿Cómo va, mi hijo? ¿Everything good? ¡Vamos allá! ¡Listos! Nervous! ¿No, hombre, you'll be fine, brother? Bienvenido, Siri. Mi esposa, mi cuñada. Roland Junior, ¿qué pasó, hijo? ¿Cómo andamos? ¿Eres Roland? Roland III. Estoy nervioso porque no sé cómo va a salir. ¿Ya está listo para ver la troca? ¿Es todo? ¿Vamos a ver cómo quedó? Estoy seguro, si saben, el estilo es mío. En esto que le vamos a entregar al camión, yo me siento también nervioso porque es muy particular este cliente. No sé si le vaya a gustar o no. Lo que hay va a ver en tu camión para que lo mires por primera vez. Es una persona que no enseña emoción, pero en el momento que lo mira por primera vez, voltea hacia mí y me da un abrazo, y pues yo lo agradecer también. Felicidades. ¿Te gusta? Felicidades, compañero. Gracias. Es de troca, es una chula. Vamos a verlo, vénganse. Desde aquí atrás puedo ver los colores que le pusimos. Cinco capas de rojo, dos, tres capas de los colores morados, con rojos, con color oro. Y finalmente cinco de brío, tres pasos de lo que es la pulida, lo que son las LEDs de enfrente, amarillas como las pediste, visones y tornillos en acero inoxidable. Todos los accesorios que le incorporamos a tu camión son de la tienda de Texas Chrome Shop. Los rines se los quitamos, los pusimos por las máquinas, tapitas novas de Chrome, y le agregamos la pulvera de fibra con su defensa de fierro. No nomás va a tener los mejores carros, va a tener el mejor camión en New School, Texas. ¿Cómo la ves, Eddie? No esperábamos algo así, pero ahora que lo miramos, eso es lo que lo hace que se resalte. Me va a gustar mucho manejar esta troca, me va a gustar cuando vaya en el camino y todos diciendo adiós o haciendo con su mano así, o sea, va a ser algo bonito. Eddie, gracias. Gracias. La verdad, latinaron. Es el que me gusta, es lo que yo quería. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.